¿Accidentes de transporte público puede demandar en California? El transporte público desempeña un papel fundamental en la vida de millones de californianos, proporcionando un medio esencial para desplazarse y viajar por el estado. California cuenta con una extensa red de transporte público que incluye autobuses, trenes, metros, sistemas de tren ligero, y transbordadores que atienden a las diversas necesidades de sus residentes y visitantes. Si bien los sistemas de transporte público generalmente están diseñados teniendo en cuenta la seguridad, los accidentes aún pueden ocurrir, lo que resulta en lesiones, daños materiales e incluso fatalidades. Si ha resultado herido debido a la negligencia de un operador de transporte público, una agencia o cualquier otra parte involucrada tiene el derecho legal de buscar una compensación por sus pérdidas. Comuníquese con Farahí Law Form al 844-824-2955 para una consulta gratuita. Estamos disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Comuníquese con Farahí Law Form al 844-236-2555 para una consulta gratuita. ¡Gracias!